Koro-sensei es el maestro y principal antagonista o antihéroe del anime Assassination Classroom o en japonés Ansatsu Kyoshitsu. Para empezar este personaje se caracteriza por tener la impresionante velocidad de aproximadamente Mach 20. Mach es una medida de velocidad, Mach 1 es la velocidad del sonido, eso quiere decir que Koro-sensei viaja 20 veces más rápido que el sonido, además de poseer una regeneración increíblemente rápida posee un cuerpo bastante flexible, moldeable y extraño, puede cambiar de forma si quisiera, cambia de color tal como un pulpo y puede volverse invisible, además puede volar superando obviamente cualquier avión supersónico existente. Bueno, en la parte 2 hablaré de los poderes que faltan de este poderoso personaje. Hehehehehehehehehehe.